¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La depresión en los gatos es real? Es el tema de este video. La depresión cuando se trata de los gatos es imposible saber si experimentan el estado mental de tristeza, pero podemos observar sus comportamientos para determinar si experimentan una falta de interés y puedan estar sufriendo de depresión. Aquí en este video hablaremos de las señales útiles a las que debes prestar atención y puedas comprender el estado mental de tu gato. Pero primero, ¿un gato puede estar deprimido? Sí, tu gato puede deprimirse. Algunas situaciones posibles que causan signos de depresivos o signos de depresión en los gatos son los siguientes. 1. La pérdida de un miembro de la familia. Mucha gente todavía piensa que los gatos son de naturaleza solitaria. Sin embargo, los gatos pueden ser más o menos sociables dependiendo de sus experiencias y situaciones de vida, y pueden experimentar pérdidas y dolores similares a los de las personas. Cuando un miembro de la familia se muda de la casa o fallece, el gato de la familia experimentará una pérdida. Tampoco es raro que los gatos se aflican cuando un compañero gato o perro se va o muere. 2. Mudarse a una casa nueva. Un cambio del entorno de vida actual a algo nuevo puede ser estresante, tanto para la mascota como para el dueño de la mascota. Aparte del estrés de la mudanza en sí, mudarse de una casa puede significar este estrés. Ya sea una casa grande, por decir, tu gato es de una casa grande, y se muda a un apartamento o tú lo llevas a un apartamento más pequeño, reducirá la cantidad de espacio que un gato tiene para explorar y podría restringir su nivel de actividad, lo que provocaría depresión. Además, cuando un gato que está acostumbrado a tener acceso al aire libre se muda a un apartamento donde no puede salir, puede deprimirse. 3. Cambios en el horario de la familia. Cuando cambias tu horario de trabajo y estás ausente por periodos de tiempo más largo, el estado mental de tu gato puede verse afectado. Además, cuando te vas de vacaciones y tu gato se queda con un cuidador o le envías a un lugar de internado, por ejemplo, tu gato no tiene forma de saber que vas a volver por él, por lo que puede experimentar depresión. 4. Cambios en su salud física. Si un gato activo comienza a desarrollar artritis, por ejemplo, y ya no puede saltar a su cómodo lugar en el sofá, la cama o la ventana, puede ser deprimente. Como resultado, tu gato puede deprimirse. En situaciones en las que un gato experimenta una pérdida repentina de una extremidad, por ejemplo, o pierde el ojito, o comienza a perder la vista, eso afectará totalmente la forma en que navega por el mundo. 5. Algunos gatos pueden adaptarse muy bien, pero un gato mayor, de edad avanzada, puede tardar más en adaptarse y puede deprimirse. ¿Cómo puedes saber si un gato está deprimido? Algunos gatos deprimidos pueden mostrar cambios de comportamiento muy obvios, mientras que otros gatos pueden mostrar solo signos sutiles que debes fijarte con cuidado. Los gatos que experimentan depresión pueden mostrar lo siguiente. Disminución del apetito, la pérdida del interés en jugar con sus juguetes, menos interés en interactuar con miembros de la familia o gatos y perros, aumento de vocalizaciones, disminución del interés en salir al exterior, aumento de la cantidad de tiempo que pasa durmiendo, disminución en la cantidad de tiempo que dedica a acicalarse, tiene el abrigo, el abrigo muy descuidado, perdón. Mayor frecuencia de emicción en la caja de arena. Ensuciar la casa o no usar constantemente su caja de arena también. Siempre que un gato no usa constantemente la caja de arena, llévalo al veterinario para que lo examine, porque ahí hay algo que anda mal. Un gato también puede presentar algunos de estos signos si tiene un problema de salud. Los gatos son depredadores de criaturas pequeñas, pero presas de depredadores más grandes. Como animales de presa, los gatos han aprendido a ocultar muy bien los signos de cualquier enfermedad física. Por lo tanto, siempre es importante que tu veterinario examina a tu gato y que se realicen pruebas de diagnóstico para descartar cualquier problema médico. ¿Cómo animar a un gato que está deprimido? Pasa tiempo de calidad con tu gato. Algunos gatos pueden disfrutar cuando les frotas las orejas, por ejemplo. Rascarle un lado de la cara o debajo de la barbilla, o incluso hacer cepillado. Introduce nuevos juguetes y juegos. También puedes intentar despertar el interés de tu gato, involucrándolo en más actividades u ofreciéndole juguetes nuevos de diferentes tamaños, texturas y colores. Ofrece a tu gato nuevos tipos de alimentos. Algunos gatos pueden mostrar interés en diferentes sabores o marcas de alimentos. Otros gatos pueden responder bien a la comida para bebés a base de carne. Reproduce música relajante. También ayuda. Hay música relajante diseñada específicamente para gatos que puedes encontrar en YouTube. Usa feromonas y aromas vigorizantes. Las feromonas felinas pueden ser calmantes para los gatos. También puedes ofrecerle a tus gatitos diferentes aromas, como menta, hierba gatera y romero para despertar sus sentidos. Considera la posibilidad de adoptar otro gato. Algunos gatos pueden disfrutar de la compañía de otro gato. Sin embargo, tener otro gato puede no ser la respuesta correcta. Es posible que tu gato residente no quiera con un compañero de reemplazo, por ejemplo, si el que tenía ha fallecido. Obtén ayuda profesional. También es una alternativa. Puedes hablar con tu veterinario sobre los medicamentos psicoactivos para tu gato. Solicito una recomendación de un especialista en comportamiento veterinario para que puedas analizar un plan de tratamiento personalizado y productos farmacéuticos para ayudar a tu gato. Son alternativas. Pues bien, ya sabes que un gato puede también deprimirse. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta el próximo video.